Porque está con nosotros Antonino Parisi. Antonino, gusto también de que estés acá en nuestro programa. Mucha gente, ¿qué tiempo? Trabajaste acá, ¿es verdad? En la mañana, en la hora de noticias, después a la hora 20, y después en el programa Los Parisi. Así es. De la presidencia y todo eso. De Franco, que ahora ha traído los últimos coletazos, que son evidentes porque nos estamos acercando ya para estas elecciones del 17 de noviembre. Y vamos a ir de lleno con lo que ha sido esta teleserie Antonino Política, que sin duda van a seguir aconteciendo durante estos días previos al 17 de noviembre. Bueno, hay una acusación que parte por Evelyn Matei, en la cual se dice que no hubo pagos previsionales a profesores en dos de los colegios que ustedes tenían, en La Reina y en Ñuñue, me refiero con esto a Palermo Multimedia S.A., que la componían Franco, tú y tu padre. También hay conflictos con el Club de la República, que pertenece a la gran logia de los mazones. Y vamos a partir desmitificando, aclarando, qué es lo que sucede con cada uno de estos puntos. Franco Parisi, ¿fue parte del directorio de estos colegios? Nominativamente, porque esto fue así, Jean-Philippe. Estaba yo en mi oficina y llegó a mi oficina una persona que trabajaba con nosotros, el gran secretario general de la logia mazónica, y me dice, oye, Antonino, tengo unos colegios que te pueden servir para tu proyecto. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto era hacer educación a distancia. Yo desarrollé, desde que era profesor en la Universidad de Chile, toda esta línea de educación a distancia. Yo quería hacer educación a distancia, y yo pensaba que se podía hacer gratis. Y entonces... Pero a ti te lo proponen como un buen negocio en un momento. No, no, se estaban destrozados, me dijeron. No sabían qué hacer con esos colegios. O sea, ¿tú hiciste un balance para analizar qué es lo que estaba pasando con esos colegios? No, no, ellos me entregaron un balance, sí, ellos me lo ofrecieron. La propuesta era que yo se lo arrendara. Franco estaba de rector de otra institución, entonces no tenía tiempo, pero necesitábamos nombrar tres directores. Tres directores era la propuesta de nuestro, miembro del directorio, no director de un colegio. Tres miembros del directorio, que era elegido por mí, a mí se me hizo la oferta, y dos directores del grupo del Club de la República, los mazones. Entonces, yo le dije, sí, me parece interesante, pero yo no tengo tanta plata para salvar tu cuestión. Y él me dice, no, no, si están en punto de equilibrio. Significa que tenía la plata para sobrevivir. Ah, ya, amigo, me parece bien. Entonces, yo puedo ponerle una luga para hacer educación a distancia, me parece estupendo. Hay que meterle un poco publicidad, tener más alumnos, y mejorar esta cuestión. Me tinca, le dije yo. Esto por cinco años, ¿no? Por cinco años. Era un arriendo con opción de compra. Nadie quería esos colegios, estaban, era un desastre, pero los balances decían que se cubría. Es decir, los ingresos cubrían los gastos. Colegio La Fontena y Ñuñoa y Sociedad Educacional de las Américas en la Reina. Sí, estaba bien, me pareció bien. Si los balances decían eso, bien. Pero yo dije, hay que olvidar los balances, pues viejo, porque ya. Ok, partimos. Y la primera semana, me llegan las primeras presiones, yo nombro un gerente general, un primo mío, y nombro directores, de manera de bajar los gastos, porque habían sueldos muy altos. Entonces, pero el problema es que los directores anteriores habían que pagar la indemnización. ¿Y quién le pagaba? Pero antes de eso, Antonino, ¿no te parece contraproducente o paradójico que Franco Parisi generalmente hable esto de sacar a los apitutados del escenario político? Claro. Sin embargo, acá se nombra como director de uno de los colegios a tu hermana, me dice también que estás trabajando con tu primo. Fue mi decisión. Era mi... Yo tenía que poner el lugar... Pero Franco estaba como formada parte del directorio, tenía también... Porque, no, no, él no tenía nada de pito que tocar porque era mi proyecto. Y Franco, yo necesitaba un director más, entonces nombré a mí, otro más, y a mi hermano. Porque yo necesitaba tres... Mimbró el directorio. Eso fue todo el enredo que Franco tangencialmente se metió en este entuerto porque no hubiera pasado nada si Franco no se hubiera metido en la política. Pero se metió en la política, renunció inmediatamente, no lo dejaban renunciar. El secretario general, el guatón González, era... muy cambiante. Él decía que era abogado, pero no era abogado. Y nos decía, no, si no puede renunciar, pero si quiere renunciar. ¿Pero cómo se entiende esta figura de un presidente de un directorio solamente nominativo? Tal cual, como te estoy contando. El proyecto... O sea, no tenía ninguna injerencia en la toma de decisiones. Nada, si no podía. Franco estaba de rector de otra institución. Franco estaba iniciando su carrera política. Entonces no tenía nada que ver. A Franco lo meten en el entuerto por agarrarlo de algo. Le inventaron un lío de una polola que tuvo, que no sé qué, y la agrandan, todo esto, para tratar de perjudicarlo. Inicialmente Franco iba... Él siempre quiso ser presidente, pero lo encontrábamos nosotros como una quimera, como un sueño normal de un ser humano. Pero empezó a agarrar vuelo Franco. Entonces, mientras... Franco tuviera poco peso en la encuesta, era hasta pausa, lo agarraba para el fideo, porque nadie creía que Franco podía representar a tanta gente. Y había un vacío y mucha gente se sintió identificada por mi hermano.